Camacho, muy fan. Qué gusto, alguien que no se anda con rodeos, que habla claro, ¿verdad? Que el Real Madrid va a ganar la liga. Bueno, sí. No voy a decirte lo contrario. Efectivamente no puedo hacerlo. Y entre Messi y Cristiano tampoco, ¿no? Tampoco. No, fíjate que ahí clarísimamente apuesta por Messi, pero Cristiano es una maravilla de ser profesional y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa, que alguna vez han retroalimentado, ¿no? Y los dos son grandes porque han sido grandes competidores. Pero Rafa Nadal, el número uno, ¿no? ¿Lo viste? Bueno, bueno, por favor, qué partido. Qué ilusión. Sobre todo que es que cuando alguien te dice esto no es probable, esto no lo puedes hacer, esto es imposible, ahí tienes a Rafa Nadal para desmentirlo. Maravilloso. Mejor elección de vida se pueda.